El Alacrán de la Sierra Hola, ¿qué tal? Yo soy el Alacrán de la Sierra ¡Claudia! ¡A través de la salvavidas! Quisiera morirme en una buena espera Porque esto de amarte me trajo problemas A través de la buena vida Me miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Me ama el coraje Fue la decepción más grande que he tenido No hiciste lo peor que he vivido Dime, cantinero Tú sabes de pena A los catandragón Me olvidó de ella Ella me cambió Por una moneda ¡Ay! Y yo soy El Alacrán de la Sierra A través de la salvavidas Yo miro tu cara ¡Saluditos!